El pasado miércoles 16 de marzo y con el apoyo del alcalde Cristian Vitori, se inauguran una nueva sede social para los vecinos de Barrio Esquina Blanca, un lugar comunitario con un gran espacio para desarrollar actividades. Quiero invitar a todos los vecinos de la Junta de Vecinos de Cardallala a participar de esta nueva sede, a los clubes de adulto mayor, a los centros de madre, a los clubes deportivos, a las organizaciones del barrio a conocer, a participar, a cuidar sobre todo esta sede social que va a ser un tremendo aporte al desarrollo de la villa que está pronto a cumplir 50 años. El lugar será utilizado por agrupaciones como el Club del Adulto Mayor, agrupación de mujeres, centros de madres, juntas de vecinos y grupos juveniles quienes podrán realizar sus actividades sociales. 40 años esperando la sede, 40 años esperando la sede, entonces ahora es una bendición, gracias a don Cristian Vitori, Jaime Azúa, don Carlos Torres, estoy feliz. Y todos mis vecinos, están todos felices, cuidarla, mantenerla limpia y todo eso, que me ayuden los vecinos. Invitar a los vecinos, a todos los vecinos a participar en los talleres que tenemos en la tarde de 7 a 9, vamos a tener día viernes, vamos a tener baile, que es samba, merengue, vamos a tener danza latina. En este espacio se puede disfrutar de un salón multitaller, paneles móviles, terraza techada y bicicletero, que los vecinos podrán disfrutar realizando talleres y actividades para mejorar su calidad de vida.